Música Sobre un mismo tema, obviamente. Van a empezar las clases, ¿sí? Y la misma historia de siempre, se va repitiendo otra vez muchas escuelas que no están en condiciones para recibir a los alumnos. Esta vez nos ocupamos de una que se encuentra en la zona del Bañado Sur, Virgen de Luján se llama. Hay precariedades que obligan, por ejemplo, a los alumnos a utilizar horas de clase para limpiar sus aulas. 20 días faltan para retomarse las clases y el panorama en la Escuela Virgen de Luján muestra un portón roto, tejido perimetral con agujeros y criaderos de mosquitos. Los estudiantes deben limpiar hasta sus aulas y baños porque no hay rubro para contratar limpiadoras. El patio es enorme de la escuela. Seguro que vamos a pedir también ayuda a la municipalidad. Normalmente ellos nos ayudan con la limpieza del patio. Eso es lo que cuesta un poco. Tampoco existen vallados y denuncian que consumidores de droga ponen en jaque constante a los estudiantes que ya fueron asaltados varias veces y se robaron equipos informáticos. Cuando tenemos problemas, la valla, el tejido no está bien. Necesitamos mejorar eso. Muchas personas entran dentro de la institución. Normalmente pedimos ayuda a la Policía Nacional. Acá tenemos la Comisaría 24. La falta de limpiadores o serenos es un problema a nivel nacional, según el MEC. Los directores se ingenian para redestinar rubros y cubrir estas vacancias. Un trabajo del director o directora de la institución es tratar de solucionar el tema de sacar de la cantina o de algún otro rubro para poder paliar esa problemática. Porque el rubro administrativo es ese déficit. La institución no padece problemas de infraestructura, pero por su ubicación en el Bañado Sur, es acosada por la crecida que de a poco va avanzando. La última inundación alcanzó hasta el nivel del corredor. Dicen tener un plan B, si eso vuelve a ocurrir, de crear mini-aulas en iglesias de la zona. Aquí estudian unos 320 niños hasta el noveno grado, en su mayoría de escasos recursos económicos. Dicen tener un plan B.